Miren que preciosa y que divina Todas las tardes se ven volar Allá en mi tierra, las golondrinas Esas que cruzaron el inmenso mar Miren que preciosa y que divina Todas las tardes se ven bajar Allá en mi tierra, las golondrinas Esas que cruzaron el inmenso mar Miren la manada que tiene ese arbolito Yo no tengo nada, yo vivo solito Miren la manada que tiene ese arbolito Yo no tengo nada, yo vivo solito Cuando el invierno llega a mi tierra Se ven las nubes con inquietud Porque revoleteando llegan las aves bellas Las que quitaron espinas Jesús Cuando el invierno llega a mi tierra Se ven las nubes con inquietud Porque revoleteando se ven las aves bellas Las que quitaron espinas Jesús Miren la manada que tiene ese arbolito Yo no tengo nada, yo vivo solito Miren la manada que tiene ese arbolito Yo no tengo nada, yo vivo solito T know how nubes con inquietud Pero yo no tengo nada Yo no tengo nada, yo vivo solito Gracias por ver el video.